Ser honesto es lo importante, no engañar, ser un buen amante Estar siempre en la realidad, no vivir nunca en la irrealidad Ni en el amor existen reglas, ni en la amistad existen reglas Cada cual se las apaña, a sus maneras o a sus patrañas Sin llegar a ser poeta, he venido a regalarte Palabras que te hagan bien, con el amor Que tú sabes, ser honesto es lo importante No engañar, ser un buen amante Estar siempre en la realidad, no vivir nunca en la irrealidad Y yo contigo me quedo, a veces no encuentro palabras A veces me quedo mudo, pues no sé de lo que hablas Pero creo que lo más importante, es que me haces feliz, feliz al instante Es que me llevas a algo delirante, es que me has elegido Como amante, ser honesto es lo importante No engañar, ser un buen amante Estar siempre en la realidad, no vivir nunca en la irrealidad Ni en el amor existen reglas Ni en la amistad existen reglas Cada cual se las apaña A sus maneras o a sus patrañas Ni en la amistad existen reglas 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 Ni en la amistad existen reglas